Colada molada. ¿Qué es eso? ¿Qué es? ¿Sí? Es una sustancia preparada, a base de frutas. ¿Frutas? ¿Qué es eso? ¿Almoda? ¿Qué es eso? Es una tradición lojana, madre. Es porque se representa para el Día de los Difuntos, el 2 de noviembre, la venden la colada morada. Pero dicen que esto tiene tradición desde Quito. Aquí lo típico es el champús de motos, el champús de arroz y las guaguitas de pan que se hacen. ¿Pero por qué? Es como... no entiendo por qué por los difuntos. ¿Cuál es la idea? Porque es recordando un día de luto por la colada morada, recordando. Ok. Y también lo hacen porque ahora la Virgen del Cisne que tenemos nosotros que somos devotos, la mayoría de los lojanos, en casi la mayoría del país, es como despedida que se le hace a ella. Toda esta semana de 25 de octubre a 2 de noviembre. Ah, ok. Muchas gracias. Y a mi agenda. Es. 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 Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!